En un nuevo coloquio de magisterio, los expertos analizan el perfil del director y el modelo de dirección. ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir un director hoy en día? Es quien tiene que formular los fines y propósitos de la organización que está dirigiendo, tiene que impulsar el cambio y la mejora en esa organización, tiene que gestionar expectativas, tiene que orquestar el conflicto, revisar valores y desde luego redefinir el proyecto, continuamente evaluarlo y redefinirlo. Lo que se entiende hoy por el liderazgo por misión, en términos de esa profesionalización del liderazgo, y eso en educación es vital porque al final lo que tienes son proyectos educativos que tienes que hacer realidad, entonces la capacidad que tienes de que la gente que está en la comunidad educativa integre la misión del proyecto y lo transmita. Tiene que ejercer un liderazgo pedagógico, tiene que ejercer un liderazgo organizativo, tiene que ejercer un liderazgo cultural y tiene que ejercer un liderazgo político. Que sea capaz de motivar al claustro para animarlo a participar en los diferentes proyectos a los cuales el centro pueda acogerse, que sea capaz de motivar, lógicamente, con sus decisiones, estrategias, intervenciones, a la familia. El liderazgo pedagógico incide mucho más en la mejora de los aprendizajes de los alumnos que el liderazgo transformacional. La función del equipo directivo y entender el liderazgo en esa función, del liderazgo participativo a nivel de equipo, ayuda a compensar los roles, hacer equipos más complementarios, poder integrar dentro del equipo gente que tiene más capacidad de gestión de administración y a la vez integrar a gente con muy buen nivel de influjo pedagógico, pero quizá le falte algún otro recurso de este tipo. ¿Qué formación ha de tener la persona que va a dirigir un centro? Tiene que conocer muy bien la docencia y no debe ser un mero gestor en el ámbito empresarial, tiene que ser un líder educativo. ¿Debe el director ejercer la docencia? Para tener un mayor conocimiento de la realidad debería tener algunas horas de docencia, si no se aislaría mucho del mundo, no mucha, porque también se debe a esa labor animadora, orientadora. ¿Quién debe nombrar al director? La dirección escolar que es participativa en su desarrollo no puede ser participativa en cuanto a su designación. Yo democráticamente no elijo al profesor de inglés, voy a ver quién tiene las competencias, la titulación adecuada y él es el que hace ese ejercicio. Y para eso hay que profesionalizar la selección. A mí el profesor no me puede mirar como el compañero. Soy un docente igual que él, pero en ese momento soy el director del centro, con unas funciones diferentes. Y por lo tanto, en un determinado momento podremos trabajar unísono, pero queda muy duro decirlo, pero soy su jefe. ¿Y qué se puede hacer después cuando finaliza la labor directiva? Más que hablar de cuerpo de directores, hablaría de grado de director. La noción de grado de director nos remite a la existencia de una carrera profesional. Pueda seguir su carrera docente, es decir, que no se desincule de la propia función docente. Un director en un centro tiene que tomar en determinadas ocasiones decisiones que pueden resultar complicadas con el resto de sus compañeros, porque tienes que tomarlas. Bueno, una salida para un director de un centro podría ser, a lo mejor, que pudiese ir a ejercer su labor docente a otro centro.